Y a eso de las 11 los mercados se pusieron negativos. ¿Por qué? Bueno, porque Donald Trump empezó a hablar otra vez. Primero amenazó a Twitter y a algunas redes sociales de sancionarlas o limitarlas porque resulta que Twitter sacó una modalidad donde cuando dice él mentiras pues lo catalogan como fake news y eso lo hizo verdaderamente sacar de quicio. Entonces amenazó a Twitter y algunas otras. Evidentemente esto no cayó bien en los mercados. En segundo lugar salió una noticia de que en el Congreso norteamericano se estaba estudiando la posibilidad de limitar que las empresas norteamericanas siguieran comprando chips a China, chips que necesitan para sus aparatos electrónicos. Bueno, pues esto tampoco cayó bien. Y por último, evidentemente Trump está en contra del nuevo estatuto que marca la ley de seguridad en Hong Kong y ha dicho que este fin de semana le va a poner sanciones a China en virtud de lo anterior. O sea, lo único que está haciendo es realmente distraer con fines electorales a los norteamericanos para que se olviden de lo mal que ha manejado la crisis sanitaria y, bueno, a ver si de esta manera recupera algo de credibilidad y recupera algo de popularidad en cuanto a las encuestas se refieren. En otras cosas, el peso amaneció un poco más presionado, se subió hasta 22.45, cerró finalmente en 22.31. El euro también se revaluó en la mañana hasta 1.10 por dólar y luego cerró en 1.09. Los mercados finalmente se repusieron de los tweets de Trump y de sus amenazas y todas las bolsas cerraron en forma positiva, destaca la bolsa mexicana con alzas de más del 1.5%, el Dow Jones también con un incremento importante y Nasdaq en su momento fue la más afectada porque ahí están las acciones tecnológicas, también cerró al alza con medio por ciento hacia arriba. O sea que fue un día bastante interesante. Este es mi comentario, buenas noches y muchas gracias. Gracias.